¿Qué es? Y esto fue en mi cama. Mami, esto fue en mi cama. No lo sé. Háblale a Mia y a papi para que vengan a ver. ¡Papi! ¡Mía! Ve, 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 ve por ellos para que Mia también me la de ella. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Papi, Mia! ¡Papi, Esther, presentes, ¡come! ¡Amor, bring me a... ¿Qué te trajo? ¡Oh, qué bonito! ¿Y a mí a qué le trajo? ¡It's, um, a ring and clippers and a hairbrush and lipglosses! ¡Wooow! ¡Prende! ¡Y mira! ¡Mande! ¡Mande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yummy! ¡A ver a Mia! ¡Wow! ¡Mía! ¡Bat bones! Ok, I already know these are all. Wow, Mia. Uh oh. It's the same gummy as we do. Well, everyone loves sour patches. Wow, Mia. Mia. I can open it for her, because she's a little bit too little. Ok. Wow, Mia. Oh, Mia, you can several patches stuff in. Several patches for you. Thanks, Mia. A little bunny. Mia, you can several patches. Wait, did you want to open it? No, don't let her have this one. Give it the book. Give it the book, Mishy. Wait, wait. Wait, I love one of these books. Yeah? I love one of these books. They're my favorite color. Well, you can show it to Mia. I used to love these books. Look at Mia, if she liked her gifts. Come here. Wow, Mia. Wow, Mia. Daddy, you can even change rooms. Wow. Wow. No, but not this one. But you can show it. She wanted to grab it, my love. As always, she leaves daddy and mommy. Now she has her phone. Cheese. Wow. What did she do? She nailed me with it. But she likes it. Wow, Mia. Hey, I have one of those. I have an eyeball one. I have two. I have an eyeball. The Easter Bunny pooped a chocolate egg. This one? Yeah, because whenever. I think when Easter Bunny pooped, they pooped chocolate. But good chocolate. That is what I was going to say. Oh. Because Easter Bunny can't, can't. Yay! Happy Easter, Mia. Yeah, let's see where you go. Oh, you got another one. That's good. That's good. The Easter Bunny came, Martita. That's good. What do you think? A Michi left a chocolate in his room. He made a chocolate egg. Mommy, I have a baby. Very good. Come on. You can eat all the sweet things you want. Today is Christmas. It's your day. Mommy, I have a baby. That's true. You know why? Because I can't enter. That's why I can't enter. That's why I didn't bring me. That's why I didn't bring me. That's why I didn't bring me. It's because you're not a little. It's because you're not a little. Okay. But do you have a heart? No, my God. Let's see. Oh, how cool. You can play with Daddy. That toy. I love that toy. Mm-hmm. There's two. ¡Mamacita! ¡Bravo mamacita! ¡Mira! ¡Mira! ¡No haya que agarrar! ¡No haya que agarrar! ¡Sapelir con su teléfono y su collar de Easter! ¡Tengo mis cielos! ¡Nos dos traen su collar de Easter! ¡Mira! ¡Mmm! ¿Te acuerdas cuando estos estaban fuera? ¿Tú crees que los metió el Conejo de Pascua? ¡Sí! ¡Wow! I think he did it when we were sleeping and then he went when we woke up. And why did they... Let's see what he did to your room. He already did something to my room. He pooped in my room. Let's see what he did to your basket. Oh my God. He only put a hat on it. Oye, a ver tus anillos. Hey! ¡Buenos días, mis chiquillos y mis chiquillas! ¡Feliz Easter! ¡Buenos días! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! Espero lo estén pasando muy bien. La verdad, yo a mí me animé bastante. No está lloviendo. Sí está nublado, pero no hay pronóstico de lluvia. Entonces ya la hicimos. Ya la hicimos, ¿verdad, Marcita? Claro que sí. Le hice, Marcita, a Michi. No está lloviendo. ¡Lero, lero! Entonces... Ay, déjame, pongo aquí. Vamos a desayunar a Michi y yo. Michi está con sus waffles y agua en su Easter Cup. ¡Ánimo, mi amor! Aquí te vas a esconder huevitos y te vas a poner bien bonita con tu vestido. Vamos a desayunar viendo el especial de Andrea Bocelli porque todos necesitamos esto ahorita. ¡Gracias! 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 Se llama Andrea Bocelli. ¿Dónde está cantando? Él se canta cantando. ¿Tú amable? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya chiqué. Bueno, Michel no me dejó. Yo tuve mi momento sentimental De señor Hormonal Entonces déjenme ya Hago algo al respeto Mi hija está dormida y ya me voy a peinar No tengo una gummy bear solo No, ella no puede comer No, ella no puede comer No, no, no No pretend porque eso no puede Ella todavía Se puede enfermar, ya me pinté, me peiné Y como siempre me puse La mariposa aquí para que el pelo No se me aplaste Y es hora de hacer carajillos Como no tenemos cerveza Esto es lo que vamos a hacer por el momento Sí, ya Comió súper bien Cheers Ya estoy lista Me puse un vestidito que tengo O sea, desde hace tiempo No me acuerdo ni cuándo Esos son los que yo compré para las tiendas Típicos que son Que son bonitos El año pasado lo usé Nada más que para no andar tan formal Porque pues no nos estamos en la casa Me puse una chaquetita mezclilla Y me puse tenis blancos Porque pues no más vamos a estar en la casa Las niñas sí las vestí bien bonitas Y nosotras se las voy a hacer ¡Ay! ¡Con besito cuando es buena! ¡Ve! Sí, se me hace que... ¡Ay! ¡Bravo! Aguas, aguas, aguas A ver ¡Qué buena! ¡No le tomes! ¡Ve! Miren qué precio Miren Martita ¡Qué guapo! Y tú no te vayas atrás, mi amor Ay, güey Es que Mía ya tiene sueño No, ya tiene sueño con Mía Y no podemos tomar fotos ¡Qué lástima! Mira tan bonita que se ve No, pues que se duerme Y luego tomamos más fotos Mía ya tenía brazos Le tuvimos que poner a Michi Suéter y pantalones George insistió porque está frío No, ¿verdad? ¿Verdad? Yo estoy viendo la luz Sí la está prendiendo ¿Ves? Está prendida No ¡Lapta! El George está hablando con mi papá Para saber cómo prender el asador Porque no sabemos cómo ¡Lapta! Turn it on Sí, lo hice todo eso Pero no es la luz No es el picnic ¡Picnic! Agradeciendo a todos ¡Qué bonita! Su picnic, mi amor ¿Puedes traer un más grande? Pues Cambio de planes No nos deja de llover, literal El asador El tanque de gas No tiene gas Y no tengo carbón Porque también puedo ponerlo carbón Entonces estamos cocinando aquí adentro ¿Qué? Oh my God ¿Estás brindando? Estoy haciendo la carne aquí Estoy haciendo las green beans Matita Y se te gusta tantos chocoles Tengo puré hecho Y salsas Y voy a Marita va a hacer un guacamole ahorita Pero está fuera con mi chino Un picnic ¿Qué más vamos a hacer? Pues sí, ganes todo por lo pronto ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, Michi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¿Puedo traer? ¿Puedo traer? ¿Puedo traer? ¿Puedo traer snacks por el picnic? ¿Puedo traer los de aquí? Estamos haciendo ahora mismo ¿Puedo traer? ¿Puedo traer? Ok. ¡Puedo traer chippis! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¿Me dan? A ver, ¿qué tienen? Un poquito, dile. Dulces, yo quiero una galletita. Oye, ¿por qué te quitas un poquito? Ya me anda animando. Estos traen su picnic. Pero Yoshi, yo tenemos que estar adentro porque está a mí adormida. Y hasta que no se despierte, la voy a tener que cambiar porque está un poco fresco. La voy a sacar, pero está bien dormida. Yoshi, ya nos hicimos una margarita. No, no está buena. Bueno, la verdad no les medí. Increíble, pero sí. Ah, se está sirviendo él. ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay, mi madre, ya saluda a todos, mi amor! ¡Ay, qué impicioso se acaba de levantar! ¿Quién anda muy contenta ahora? ¿Quién? ¡Ay, soy yo, soy mi mamá! ¿Vamos a la fiesta? ¿Vamos a la fiesta al picnic? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué impicioso! ¡Ay, qué impicioso! ¡Bravo! ¿Dónde estás, abuñito? ¿En la Carriola? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡En la Carriola! ¡En la Carriola! ¡En la Carriola! ¿Qué impicioso? tu primer pascua mi amor mi niña felices mi niña se lo está pasando bomba y Michi que estás haciendo ahí va, dice happy easter muy bien yo ya me puse mis orejitas sorry por el mugrero de atrás del lo logramos con frío y nublado pero Michi se la está pasando bien y mi también que es lo que importa es lo que importa y si happy easter una persona throws the heart tries to get it in the basket you get one point if it hits the basket two points if it goes in and bounces out actually no, three points if it goes in and bounces out five points if it goes in and stays in and you win first person to get to twenty the person who goes next twenty-one well I'm teaching a game twenty-one twenty twenty-one points ok 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 wait but daddy's confusing mommy but how do we get twenty but how do we get twenty I'm telling you so go get the heart yeah what happens if you drop the bag what happens if I throw it in you get five you got five points so what now you got five points and then then whoever's next starts right over there ok Michi you start over there come here 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 another chance for Michi because it's Easter but from there stop here stop here from here from here from here doing the rules that he does for me oh so close Michi wait when you are close you get one point sure go go so do I go from there yeah so it would be like an automatic five you have 15 points oh 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 ee yo cuando tengo ya me cambia me ya tenía mucho frio yo cuando tengo um you have 11 woo daddy has yeah yeah you fail you always fail when I'm Instagramming daddy you are close so now daddy ah 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 daddy ya le escondimos los huejitos a Y ahorita va a salir y los va a encontrar ¿Lista? ¿Lista? Espérate, me voy a dar un huevito a Mia ¡Mia! ¡Eso, Michi! ¡Eso, mi amor! A ver, Mia ¡Mia! ¡Está buenísimo, mi amor! ¡Mia! ¡Busca, busca, busca! ¡Mia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo, Mia! ¡Tu primer Pascua, mi amor! ¡Aww! ¡Busca, no paga! ¡Qué bárbara, mi amor! ¡Encontraste otro! ¡Otro! ¡Guau! ¡Ay, yo no lo vi! ¡Yo tampoco! Ambiente, 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 ambiente. ¡Nunca falta el ambiente! ¡Ay, me lloramos! ¡Ay, me lloramos! ¡Ay, me lloramos! ¡Ay, me lloramos! ¡Bravo, Mia! ¡La canción preferida de Mia! ¡Eso, Mia! ¡Wow! ¡Mia está bien entretenida con los huevitos! ¡Ya ven! ¡Tiene cabeza! ¡Ey! 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 ¡Mia! ¡Éxito a los huevitos! ¡Nichi, hoy los chocolates! ¡Eyo también! ¡Mia, te gustó tu primer Easter, mi amor! ¡She wants more! ¡Eso, mi hermosa! ¡Preciosa! ¡Feliz Pascua, mi bebé! ¡Mia! ¡Michi, te gustó tu Pascua? ¡Eso, mi amor! ¡Te amo! ¡Oh, my God! ¡What's my surprise! ¡Traes la pulsera que te puso Michi! ¡What's my surprise! ¡Ey, qué bonita! ¡Mi amor! ¡Nosotros queremos mucho! ¡Mia, just stop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comparte, Michi! ¡Chocolatillos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hizo popó el conejito en tu cama? A ver, ¿cómo se hizo, mi vida? A ver... Resulta que los conejitos de Pascua hacen popó como chocolatito. Entonces se le salió uno con premio al conejito de Pascua en la cama de Michi. ¡Y Michi se lo comió el premio! ¡Michi! Un chocolatito. ¡Saludos! ¿Qué comiste sin las popis? Y estaba delicioso, ¿verdad, Michi? ¡Ah, y les voy a comunicar que Michi le encanta ver a su hermana que yo la cambio cuando hace popis! ¡Ah, sí, le encanta! ¡Le encanta verla! ¿Verdad, Michi? No digas que no, ¿eh? Me dice, yo quiero verla, yo quiero verla. ¡Sí! ¡Wow! Y la otra feliz de que la vea. Y la otra bien feliz. ¡Sí, bien feliz, mamacita! Ay, gracias. ¡Ay, gracias, Dios mío, por estas hermosas 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 hermanas. No, Martita, ya empezamos la hora, Cursi. ¡Cómo nos encanta! Sí. Ya empezamos, gracias a Dios. Le digo, Martita. No llovió No llovió Es que Martita tiene un chorro de fe Y le digo Martita Yo tengo tanta fe en tu fe Porque Martita ayer dijo No va a llover No va a llover Y no llovió No va a llover No va a llover Habla tan bien español ahora Habla muy mal español No llovió Si estaba frío Y por eso decidimos mover la fiesta Por eso decidimos mover la fiesta para adentro Pero muy, muy a gusto Michi, Michi Te quiero preguntar algo ¿Verdad que la fiesta Está padrísima esta fiesta? Sí ¿Estás contenta? Hasta picnic hubo allá afuera Creo que todos tus amiguitos También van a estar felices Como tú, ¿verdad que sí? Porque están con papi, mami y familia Ya vamos a ver una nube con palomitas ¡Bravo! Sí Vamos Ahora Michi y Josh nos guardaron los huevitos a nosotros ¡Ya encontré uno! ¡Ya encontré uno! ¡Otro! ¡Ya vi que escondiste uno aquí y aquí ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Ay! ¡Otro! ¡Ya encontré uno aquí! ¡¿Dónde más hay? ¡Ay! ¡Acá hay un mamá! ¡Acá! ¡Mario kilometer, hacia allá y aquí! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Oye! ¡ikes! ¡No! ¡No me behaviors! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira cuántos agarramos! ¡Está bien! ¿Lisgie, están los todos? ¿Hay todavía? Creo que hay todavía. Pero vamos a hacer algo más. ¿M camino? ¡Está bien! ¡Está mal dentro de este lado alimentario! Si, deja llorar de estos amigos. No tiene más. Te voy a ayudar siempre a acompañar. Y tiene una conejita que ya está cenando muy rico, ¿eh? ¿Quién? Ya se acabó la fiesta. Michi está hablando con una amiguita por Messenger Kids, con su amiguita Lian. Ay, yo me puse a ver Mrs. Maisel, me relajé, me entró el sueño. Mi hija también se quedó dormida un ratito y pues ya está cenando. Ya casi son las seis. Y sí, la verdad, estaba hablando con mis papás, ahorita me van a volver a hablar porque se cortó. Pues la pasaron muy a gusto las niñas, que es lo importante. Nosotras nos arreglamos, nos divertimos. El George también hizo sus juegos ahí, que es lo que le gusta hacer. Ay, este, y gracias a Dios, ya. No más que le digo, mi ama, ay, miren esta mi ama. Aquí seguimos, aquí seguimos. Hemos estado descansando también, el día se me ha pasado medio largo. Tenemos limones, tenemos tomatillo, cebolla, queso. Ya va a faltar leche, ya va a faltar fruta, verdura, como pueden ver. Todavía tenemos huevos y aguas. Pero sí, todavía no son ni dos semanas desde que pedí el súper y vean cómo está. Y bueno, dijo George que ya me moviera a buscar otra vez una tanda de súper. Y ahorita voy a guardar la carne y así, pero Michi quiere que le haga unas quesadillas. Qué flojera, esto es lo que yo no quería, ser mugrero adentro de la cocina hoy. Pero pues bueno, ya vieron que epic fail lo del asador, lo pudimos. Y bueno, déjenme le hago a Michi unas quesadillas. Vi a los trases y despejé aquí tantito. Esto es lo que voy a guardar de Pascua. Y todavía en la sala hay mucho mugrero y esto es lo de las niñas. de Engineas, Monday. ¡Gracias!